Hola, hola, acá 3, sábado 3 de septiembre ya, Grupo Cachito en una nueva jornada. Acá estamos listos para entrar a las cuevas Danzotas, sector de Arica, y vamos caminando hacia los horizontes de pesca. Y tenemos una compañera nueva, mujer, que más adelante la vamos a conocer. Así que Grupo Cachito en esta nueva aventura, un sector nuevo a nosotros. Cuevas Danzotas, allá vamos. Chau, chau. Todos registrándose. Igual tuviera un terremoto o algo así. Ah, no, no, wey, porque chucha. Todos registrándose para poder entrar. Documentos que piden para poder entrar a este sector. Grupo Cachito, caminando a nuevo destino. En este sector de Arica tenemos un sector turístico que se llama Cuevas Danzotas. Este es el sendero que se usa para llegar. Y aquí vamos, con Pablo, con Don Juan, con Patricio Pavés, con la compañera nueva que la vamos a conocer un rato más. Allá, con Carlos y Benito. En este sector nuevo para nosotros. Vamos a un sector donde dicen, cuenta la leyenda, que han estado saliendo monitos y posiblemente Corvino. Así que, ¿qué vamos? Ya una quedó atrasada. Vamos, vamos, Grupo Cachito. Vamos, Grupo Cachito. Vamos, Grupo Cachito. Vamos, Grupo Cachito. En el sector turístico de Arica, la famosa Cuevas Danzotas. Acá se habilitó con escalera para poder entrar a esa cueva y tiene una salida por el otro sector. Grupo Cachito vamos a hacer corte de caminos y nos vamos a ir por el sendero, no. Porque nos venimos a turistear. Venimos a pescar. Vamos a ir por las cuevas. Acá está la salida de la cueva que le mostré recién. Esta es la otra salida. Esta es la otra salida. De la cueva Danzotas. Vamos a ir. ¡Muchas gracias! Dicen que es la piedra que está ahí, miren el peñaco que está que sale ahí. En el peñaco que está acá en el cerro, ahí para bajito. El planchón. Ya, vamos. Le dije que te íbamos a decir al tiro. ¿Cómo nos fuimos a pescar a la licera? Aquí vamos a entrar a una cueva cortita que está adentro del camino. Alguien trajo linterna. Entrando a las tinieblas. Vamos, grupo, cachito. Vamos por el sendero o por abajo? Si bajamos acá, bajemos al tiro mejor. Si lo que hayan, viene ahí para acá. Ahora para allá, si le bajemos al tiro. Si, pero que ahí probamos en esa esquina, en ese peñón, po. De ahí lo vamos yendo para allá. De ahí lo vamos para allá. Yo lo puedo esperar acá. Perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y Pablito? Pancito 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 Bien Cargamos pilas con el tecito Después de esta larga caminata Y nos vamos a pescar A ver como nos va Acá tenemos a compañero Juan Apoyando a la compañera Elí Que es la primera vez que viene a pescar con caña Me están ayudando ya a armar la armada A evitar la caña pescada Por el compañero Benito Víctor 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 Si le echo un poquito de saliva Mejor todavía Porque se corre más fácil Sí, si digo el YouTube Que con agüita Se hace más fácil Porque la fricción que produce ahí Quema Después con el alicate Que uno siempre anda traiendo O con un anzuelo O cualquier cosita Lo cierra nomás Ahí está el guay Ahí está un tema Para la ventana Fue un poco Otro primer pique La primera pesca de Pablito Mire Pablito Ahí Y tenemos acá el compañero Pablito Y tenemos acá Al compañero Patricio En su primer lance Tiene suelto el carrete No, por debajo Por debajo eso apriete un poco más bien tranquilo tranquilo pero patricio luchando con su bestia patricio patricio vamos a la técnica del pescador una caballa bueno bueno acá está la pica vamos vamos cachito oye tomamos te ya no no me acuerdo no me acuerdo vamos cachito vamos 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 ayúdame ayúdame vamos vamos todo cachito yo como dije Es un monito 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 Pero es muy chiquitito Lo vamos a devolver Es un monito No Está de chiquitito Si Bueno, acá tenemos un monito Chiquitito Así que lo vamos a devolver Primera devolución En este sector nuevo para nosotros Don Juan, usted ya había venido para estos lados, ¿no? No Ah, tampoco Sí No, no, no Ya había llegado hasta allá, ¿no? De las cuevas un poco más acá Pasaron las cuevas de Anzota Se ve bueno este sector, ¿no? Sí, por lo menos hoy día Por la mañana hemos tenido algunos piques Han sacado como 5 o 6 ya en total, ¿no? Sí Ahí parece que salen unos muchachos, ¿no? No, no Están rodeando Sí, están saliendo Hay que esperar, ¿no? Hay que seguir tirando Por este lado tenemos El monito que sacó Pablito Ahí tenemos a Pablo Bueno, Pablo, ya tuvimos una captura ya, ¿no? Sí Un monito Bien, Pablo, ya estáis agarrando el ritmo al asunto de la pesca con Spine Sí Bien, Pablo, ya estáis agarrando el ritmo al asunto de la pesca con Spine Sí Motivadísimo Bien, este niño va para más Jajaja Acá tenemos al compañero Patricio El compañero Patricio también ya tuvo una captura, ¿no es cierto? La primera, ¿no? Y una que se la sacó el lobo La que, claro, fue la primera, cortó, llegó, se llevó todo ¿Y cuánto señor ha perdido? Uno solo Uno solo Uno solo Por el momento ¿Contento en este sector? Sí Bueno, usted también, ¿pimera quién es para este...? Nuevo Sector nuevo y yo nuevo también ¿Y con una captura ya? Sí, gracias a Dios Bien, bien Patricio Y acá tenemos a Benito También lanzando en busca de su monito Eh, no, Corvina ¡Ajá! Bien, acá el campeón buscando Corvina Con chispa ¿Con chispita? Vamos a volver al territo ¿Vamos a volver al territo? Vamos a volver al territo Porque no... Poca picada, así que vamos con el tarro ¿Con carnada? Sí, con anchoa de camarones ¿La azalaste? No Estoy haciendo más papel de diario ¿Y el hielo? Sí Bien Benito con su... Ah, con el tarrito ahora Con su tarrito BBC Y acá en este sector Pasado a la cueva de Anzotra Grupo, cachito explorando Ya que compañeros de pesca Habían tenido buenos resultados Quisimos venir a probar Como dijimos Grupo cachito No para Y siempre anda en busca de más Nuevos sectores Nuevos lugares de pesca Así que seguimos sintiendo Cachito ya tuvo una pesca también Hice una devolución Así que vamos a ver Qué nos espera Estamos recién empezando la mañana Bien, Grupo cachito Acá tenemos la comida Elizabeth ¿Cómo te ha ido a ella hasta ahora? Hoy día le he dado comida a los pescados Pero... Tampoco se va aprendiendo Ya Así que no, bien ¿Hasta el momento puros piques nomás? Sí, puros piques nomás ¿Cuántas zonas he perdido ya? Uno Uno ¿Pero con la misma no más? Con la misma no Bien Así que ahí vamos Ándate caritos Con la compañera Elita Con la técnica de subcutting Y con fíbre de carnada Acá la vemos concentrada Con todo el espíritu de pescador Y... Acá igual tenemos compañero Benito Que también está con técnica de subcutting Pero con el carrete de manual Y por allá tenemos acá a los López Está mariscando Mariscando Dice él que tiene que ir loco a la casa Sí Dijo que para el almuerzo Bien, Eli Seguir dándole no más Sí Seguir dándole no Carlos López Lleva dos locantes Carlos López dejó la caña a un lado Y... ¿Qué está haciendo Carlos López? Sacando loquitos pa la casa Mariscando Mariscando Ya ha sacado algunos loquitos ya no? Sí, pero no Son grandes Carlos, son grandes los locos Son grandes los que están sacando No, no, no Puros grandes Sí Mira, así A ver Ahí encontró uno A ver Esos de ahí los solos, no? Mira ¿Cuál? Pone Esos son locos Pero esos son míos Mira, esos son loquitos Esos son míos Esos son míos Esos son loquitos Esos son locos ahí Esos de ahí loco Carlos, mira ¿Viste? Carlos Sí Esos son míos Esos son loquitos Esos son míos No, estos no son tíos ¿Qué los sacó? Así es el compañerismo de Carlos López Aquí ya no llorís, mira No Viste, anda ahí puro llorando Mira Estos son los lados ¿Viste? Este está más grande Sí, porque hay de todos los puertes Bien Bien Este no se han tenido de venir a pescar Que uno puede pescar Puede mariscar Ahí enganchamos de nuevo Ahí viene, ahí viene ¡Cachito! No es muy grande parece de nuevo ¿Dónde está? A ver No... ¡Oh, mira! ¿Estás allá? A ver ¡Mono! ¡Mono! ¡Monito! Bien, bien Acá tenemos a Pablito con un pique ¡Vamos! ¡Vamos, Pablito! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Mamá...me quédate enganchado! ¡Te aguanto la caña! Suéltame la caña tírate con la alianza tú más allá con la mano mira Vamos tirarte mal allá mira Ahí está Pablito tratando de sacar su captura Que acababa de agarrar en el cuiro Ahí viene, ahí viene Buena Pablito Buena Pablito Buena Pablito, lo muestro acá Ahí con su captura Pablito Ya haciendo 20 para las 12 acá llegaron los Medina Claudio Medina y el compañero Mario Medina Dice que ahora sí se va a arreglar la cosa Ahora sí, acá dijo se va a arreglar la cosa Así que llegaron los compañeros Medina A unirse acá al grupo Cachito Hemos tenido algunos piques Está entretenido el asunto Todo el grupo Cachito acá Pescando Ahí viene, ahí viene Ahí salió Mónito Cachito Este sí, otro no Este sí De el compañero Patito Bueno, de la colita De la colita lo pescó Este cabrón sí que es pescador Pues mira, pesca de la cola Bien Patito Acá tenemos el compañero Claudio Con su captura Con su captura Bien Claudio Bien Claudio Grupo Cachito Pescando Pescando Mónito Haciendo laguna de la tarde Seguimos acá Pescando Don Medina Compañero Patricio Pablito se fue Se acaba de ir Ahora tenemos Benito ¿Picó? Justo mire acá Con chispa Tenemos Acompeño a jugar con un pique ¿Qué le pasa? Para sacarlo de ahí Quedan ahí en la orilla A veces hay que enganchar Ahí viene Compañero Patricio Ahí viene Viene saltando Vamos Compañero Juan Vamos Compañero Juan Cuidado Cuidado Parece que la Luli se enganchó en el guiro Ahí tiene que ayudar Dale Benito No importa que tenemos Tira los cuerdos Tira los cuerdos Tira los cuerdos Tira los cuerdos Ahora Ahora No lo puedo tirar Porque se va a soltar Ahora 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 Si Tenemos un problema Acá Estaba agarrado Los cuerdos El mono Hola Luli 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 Ahí está el saloso Ahí está Valdevenito ayudando Se borre los coperos Bienvenido 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 Listo para el almuerzo Copero Juan Listo Vamos ¡Vamos! 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 Don Juan peleando con su bestia! ¡Ahora sí! ¡Dios! ¡Era el Lobo! ¡Era el Lobo! ¡Vamos! vamos 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 de la guata de la guata tiene este bonito pero que miraba tanto el guat se venía de la guata por fin la captura del compañero valdebenito ahí está peleando con su monito se soltó acaba de pasar algo increíble acá el compañero carlos que le pasó quebró la caña quebró la caña carlito porque pasó eso carlos porque te pasó la caña estaba atrapado carlito ahora hace dos vídeos atrás solicitamos a Úrsula que le comprar un carrete a mi compañero ahora Úrsula señora de carlos mi compañero necesita una caña nueva por favor una caña de spinner un compañero pedro su captura su buena captura este si otro no, este si grande grupo cachito no para ya bueno, siendo las 3 de la tarde estábamos dando término a la jornada hubieron varios piques se van con bonito algunos así que acá quedamos feliz por la incorporación de la compañera Elizabeth una mujer, así que las demás mujeres del grupo ojalá que se entusiasmen porque Eli vino acá a pecar con nosotros y espero que ella igual lo pueda hacer así que vamos a preguntarle igual a Elizabeth Elizabeth, ¿qué te pareció la jornada del día? excelente, así que a las demás chiquillas las animo a que nos acompañen también así que hay harta, así que a unirse no ¿alguna observación del grupo? no, espectacular fue el día fue la experiencia más genial que he vivido y espero seguirla viviendo la próxima semana también si ya su pescadita igual, ¿no? por supuesto al rico ceviche acá con Pedro Patricio ¿cómo fue la jornada? muy, muy buena genial, genial espectacular yo satisfecho, feliz ¿qué quiere que le diga? estoy contentísimo bien y por este lado, Carlos ¿qué le parece la jornada ideal? muy buena muy buena como siempre quebrando las cañas no, eso ya parece el chiste pero ya le mandamos un mensaje a su señora que le regale otras cañas sí acá Benito ¿qué pasó Benito? ¿sino opinión? el mono quedó ¿qué pasó Benito? no, bien pues en la beca ya estoy acostumbrado así que a la onda ¿y acá con Pedro Juan? ¿algún comentario de la jornada con Pedro Juan? muy buena o sea, entretenida hubieron sus piques hartos piques vieron se soltaron hartos ¿qué le pareció la incorporación de la compañera Elizabeth? pues está bien que se comporen más personas para que se entretengan se relajen se desestresen bien entonces acá le damos la bienvenida a la compañera Elizabeth y que se dan muchos más sí, por todas maneras bien 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 y así damos término a esta jornada Grupo Cachito sigue avanzando nos estamos preparando porque el 23 no, el 24 o el 25 estamos ya en el campeonato de Niquique que organiza el Club Tomoyo Grupo Cachito para allá va y acá terminando esta jornada chau 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 cultas aquí Grupo Cachito de regreso de regreso al estacionamiento por esta signsata por este sendero había desde cerró vamos Grupo Cachito Grupo Gachito, va el auto Pero acá va marchando el Grupo Gachito Los guerreros Gachito terminando su jornada Dijeron que nunca más vienen a este sector Grupo Gachito buscando aventuras La pasamos bien como siempre divirtiéndonos Recorriendo nuevos sectores de pesca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video